bienvenido capricornio vamos a mirar tus energías primero y luego puedes ir a la opción que sea que con pareja sin pareja o con más de una relación bueno capricornio espero que te encuentres muy bien si no te has suscrito al canal ya lo sabes un beso muy grande que tengas un gran mes bueno sacar tres cartas libélula esta misma cuarto de baño y bailar bueno parece que las energías de estén invitando a y la última porque éste ha salido bastante luna llena a ver si nos da un buen mensajito de capricornio aquí los tenemos y luego iremos a ver tu lectura vamos a sacar una cartita para capricornio mirad esta ángel de la alquimia aquí la tenéis el ángel de la gracia vamos a empezar a mirar ya sabéis que me gusta hacer el horóscopo del amor de luces y sombras el ángel de la gracia nos hablan no fuere no fuerces las circunstancias de entregarte a la gracia ella pondrá en orden tu vida y le fundará de magia alquimia de la ángel de la alquimia el milagro que nos está hablando de esta parte es un renacer no es de encoger y encontrar esa relación como la de fénix no al final es un ángel que parece oscuro pero no es un ángel no entonces nos habla sobre la vida y sobre la muerte sobre los momentos negativos y que hay que volver a coger fuerzas y volver a tirar hacia delante no ya sabéis que también el negro nos habla de transmutar energía no el negro también ya sabéis que es un muy bueno para para eliminar negatividad no si queréis una piedra negra o si utilizáis piedras negras no como la turmalina la obsidiana cosas de piedras así os ayudará a transmutar as de invierno así invierno es el oso panda dice la puesta en práctica de tu nueva y brillante idea puede implicar dificultades al principio pero no te rindas todos estos retos te ayudarán a refinar un plan y a referir de definir mejor tus metas tenéis libélula transformación magia ilusión libélula nos habla de esta parte de fuerza descubrir situaciones descubrir situaciones nuevas regenerarse la libélula ya sabéis que son animales que dicen que son animales espirituales muy potentes no nos están diciendo que coges y renuevas las ilusiones no al final también nos habla de recuperarse de los problemas y de avanzar cuarto de baño es una carta que nos habla de limpiar la situación tóxicas y soltar no soltar negatividad si todos soltar situaciones tóxicas también nos habla de renovar nos está hablando de renovar la casa o renovar esa renovar no un poco la vida nos está diciendo de bailar expresiones personal y movimiento está nos está diciendo que es momento de moverse no de que si te gusta caminar bailar el momento de utilizar la energía ya sabéis que también aquí veo amarillo el amarillo es un color como te sale aquí muy es el de es importante porque es el de que te adapta a los cambios no y aparte que es el del tercer chakra es el del plexo solar que es abrirse no y eso pero es la vitalidad la fuerza la alegría eso es lo que llega este mes de abril para ti y luna llena luna llena nos habla de esta parte de nuevos de dejar nuevas dejar dejar atrás situaciones tóxicas y dejar entrar nuevas cosas a tu vida exactamente que es que no me salía no y que van a llegar este mes van a llevar a tener claridad y nuevas emociones bueno esta es tu energía y luego ya te puedes entrar a ver tu opción que quieras bienvenida esta es la opción de capricornio con pareja vamos a mirar cómo te va a ir el mes capricornio vamos a ver la primera carta nos habla del 2 de bastos aquí la vamos a dejar 5 de espadas cabellero de copas 7 de copas que carta tan magnífica 6 de pentáculos bueno lo que nos está diciendo el tarot que es que es momento de este mes va a ser un momento que no desesperes no que al final tú buscas un futuro con la tu persona especial con tu pareja y lo tendrás ese futuro llegará no esa renovación llegará ese esfuerzo llegará pero que a lo mejor en algún momento de tu relación te sientes como traicionado y traicionado por tu entorno o por tu pareja no pero te son es una decepción que que sufres pero aquí aquí se armoniza todo no porque al final te das cuenta de 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 diferentes situaciones en tu vida que tú no habías estado atenta o atento vale pero se resuelven de una forma buena no al final esa persona con la que tú quieres compartir la vida a lo mejor tienes una pequeña decepción o a lo mejor el entorno te decepciona pero está ahí no y empezáis empezáis en ciclo nuevo no me encanta esta carta yo creo que es de las preferidas aparte de cate de este tarot no el 7 de copas el 7 de copas lo veis es un deseo no nos está hablando de que este mes se te va a conceder un deseo no algo que tú ya has pedido y que tú ya has proyectado y necesitabas no en este caso es un el amor no el amor el entendimiento con tu pareja no está hablando que esas decepciones quedan atrás que tú miras un futuro junto con ella y con él y que avanzas no el 6 de pentáculos nos está hablando de esta parte de la familia no al final de ganancias no que te ha costado pero todo lo que has vivido ha sido para pues para mejorar y para ganar hacia adelante no vamos a mirar a ver que nos cuentan más las cartas es eso al final es una renovación no aprendes no y ya te levantas de las situaciones que llegan y empiezas a incluso a ti mismo a ti mismo a sacarte cosas tóxicas no si tú en algún momento tenías algún pensamiento tóxico perdón o estabas viendo las cosas negativamente eso a la energía cambia se habla del 2 de máscaras el mundo invertido 8 de cruces reina de mariposas y para acabar sota de cruces invertido nos está hablando de esta parte no al final quizás no eres conscientes no pero de que a lo mejor estabais en un momento de negatividad o algún momento de confusión no entonces no teníais claridad mental sobre cómo hacia dónde iba la relación y cómo iba la relación pues este mes se soluciona este mes dejas también atrás una parte de personalidad de carácter no parece que te relajas parece que va empiezas a ver las cosas diferentes y que no le pones tanto ímpeto no en meses atrás parece que tú ponías mucho de tu parte para que la relación funcional funcionase pero no os entendíais que no había esa conexión no y al final lleváis al enfado las disputas y no incluso en algunos casos no ayer os planteéis no seguir avanzando con esa persona o dejarlo pero las cartas se lo están diciendo no te están diciendo que este mes al final después de estas pequeñas decepciones que tienes con la vida salir reforzados no tenéis el mismo deseo y el mismo proyecto de avanzar no también reina de mariposas nos habla de esta parte donde le dais una oportunidad a este amor no nos está hablando de esta oportunidad de este el hecho de dejar atrás no dejar atrás cosas y empezar no necesito este nos habla de ocho de tentáculos mirad qué bonita el soy el sota de bastos el sota de bastos nos está hablando de esta parte de ver el mundo diferente no lo veis al final este gato que es hermoso y precioso del paso del tiempo no y al final dice jope es que parece que estoy perdiendo el tiempo y no estoy viendo la realidad no y yo mi tiempo lo quiero lo quiero aprovechar en o quiero hacer esto te vas buscando claridad nos va nos ha hablado un capricornio donde también entiende que una de las partes de que dejas que ha perdido tiempo en pensamientos o en situaciones que no le han aportado nada y que ahora empieza a tener claro que es lo que quiera con la renovación de energía no de esta parte donde tú resurgues no y empiezas a tener las ganas de brillar y de ser feliz eso también te das cuenta de los puntos que has tenido negativos o de las situaciones que negativas que ya no quieres volver no quieres avanzar y descubrir el mundo y verlo con otros ojos no el diablo el diablo no está hablando de esta parte de que del deseo no al final es un mes donde vais a tener ganas de compartir momentos íntimos con vuestra pareja no es un mes donde el diablo ya sabéis es la parte más también la parte más de de fogosidad y también aparte la parte de carácter no pero que parece que es porque este mes parece que simplemente miréis hacia atrás no y os dais cuenta de que habéis sufrido mucho no y que estáis en con la energía fuerte y que os dais cuenta de que eso no tiene que volver a pasar vosotras y vosotros decidís vuestro camino que es lo que queréis y lo que no queréis con vuestra pareja y vais a seguir hacia adelante no y no vais a permitir que situaciones del pasado os pongan triste no ha renovado has cambiado y has aprendido no y la energía es de aquí estoy yo he cambiado y voy a tirar hacia adelante y ya no voy a llenar más por situaciones del pasado 3 de copas 5 de bastos a ver cuidado con si estáis un poco desconfiados y desconfiados investigar no al final si tenéis alguna duda o tenéis algún tema que tenéis pendiente no antes de entrar en furia o desconfianzas o pensar que vuestra pareja investigar no porque al final a lo mejor son pequeños malentendidos o son porque que nos lleve otra vez a destabilizados no porque os ha costado mucho estar en esta sintonía de positiva y bien y o positivo y de avanzar para que estos pequeños malentendidos o estas desconfianzas o estas situaciones que vosotras conocéis que descubrís o te lleven otra vez a la tristeza no has aprendido has deseado y vas a apostar por ti por esta nuevo en este nuevo o esta nueva capricornio nos está hablando de justicia ha invertido que ahora justicia el rey de bastos 6 de bastos tenéis el uno de espadas invertido la fuerza caballo de copas al final de mes lo que vais a descubrir es que al final es que no no queréis no estar estancadas y estancados queréis que las cosas claras no y también tenéis la fuerza y la capacidad no aquí nos habla de una renovación de espíritu y de fuerza de energía lo que está hablando es que no que nos queréis sentir encadenados aunque tengáis familia tengáis o tengáis hijos en común o simplemente tenéis que es vuestros animalitos vuestros mascotitas tú te quieres sentir encadenada no te quieres sentir encadenada encadenado a esta relación no lo que quieres una relación donde tú te puedas sentir libre y tranquilo no hay donde no tengas que estar al pie del momento estando como que da la sensación de que en este caso por lo que explican las cartas es que sois vosotras o vosotros que tenéis el carácter fuerte no vuestra pareja les da la sensación de que tenéis demasiado carácter o que os lo tomáis todo a la defensiva o que y eso no os gusta no porque al final vosotras y vosotros pensáis que también el amor es para hacerlos libres no para hacerlos para hacerlos más esclavos no entonces necesitas ese avance necesitas esas buenas noticias necesitas esos avances y necesitas demostrar que no no que al final que tú lo que has hecho es coger fuerza has tirado hacia adelante y que hay situaciones del pasado que no vas a volver a pasar porque ya las ha vivido y ya las ha aprendido no y que tampoco no estás con esa energía tú estás con la energía de cambio de pasártelo bien y disfrutar la vida bueno muy bien capricornio un beso muy grande hasta la próxima bienvenida bienvenido a la opción de capricornio en busca del amor el capricornio sin pareja vamos a mirar tus energías tres de pentáculo ponemos de otros energías vamos a mirar que nos cuentan las cartas del tarot perdona capricornio capricornio cuadro de copas bueno capricornio parece que alguien te está esperando en la luna el loco madre mía y para acabar el mundo menos mal bueno os enseño bien él pues cuento bueno capricornio parece que has aprendido no has aprendido las lecciones de la vida y que estás preparado no cada uno sí que te has trabajado que has utilizado la poción que tiene él o ella que al final has estudiado no y has aprendido y parece que ahora estás a punto ya estás preparado y preparado pues para el amor no parece que esas partes donde has necesitado incluso pues mucho tiempo para ti para ti mismo para ti misma para aprender no sabéis que el número aquí hay tres no el tres de pentáculos nos habla es una carta que nos habla de la maestría no pero yo siempre la interpreto como un viaje espiritual como el hecho de que como un crecimiento personal y un autoconocimiento no qué pasa es capricornio aquí capricornio está cuatro de copas lo veis ella está como esperando y representa que él o ella es capricornio él es capricornio y ella es la pareja que está esperando aquí nos está hablando de que aquí hay alguien no que te espera capricornio te está diciendo que está esperando a que tú reacciones a que tú a salgas de tu bucle no para empezar a a conocerte no que esa persona está ahí está esperando que la llames o que le envíes un mensaje o que la vayas a buscar no porque le gustas no pero tiene está esperando que tú tomes la iniciativa porque como está ya que un poco de cansado y cansado de esperar a que tú te despiertes o que des cuenta de que esa persona está y no lo veis la sirena la sirena quiere pasar tiempo con él lo veis las copas con él con el niño este no que es la parte de la infancia pero él está en su mundo no entonces esta persona aquí el amor no está apareciendo este mes porque está esperando que tú vayas a buscarlo mi carta ya lo sabéis una de mis cartas écate la luna no la luna ya sabéis que nos habla de estos este viaje del alma no al final es impresionante no esta carta de los dibujos más bonitos ella caminando entre las sombras no al final es eso lo que tenéis lo que vais a hacer vais tenéis la parte de melancolía este abril tendréis altos y bajos no pero también llevaréis a la parte de ya sabéis el loco el loco es vivir al vivir sin sin control no sin saber qué te va a pasar cada día no lo que nos está diciendo es que si tú le das la oportunidad a esa persona esa persona te tú sales de las sombras no de este viaje del alma que tienes empiezas a vivir y empiezas a compartir este mes vamos a mirar a ver qué nos cuenta qué es lo que pasa no qué es lo que pasa con esta ya te lo está explicando no al final del cambio lo que aquí te está hablando de esta parte de transmutación al final en las de invierno no con la vida pasas de la luz de la oscuridad a la luz y luego ya es la locura y el buen camino ya te lo dicen las cartas la luna llena nos habla de esta parte de los sueños no de que al final tienes que salir no de ese bucle de malas influencias malas negativas o personas que no te están haciendo bien no al final es momento de que tú empieces a mirar por ti mismo y por ti mismo y que vayas que despiertas no ese amor está ahí para ti nos habla del reina de espadas la rueda de la fortuna muy bonita cartas que me gusta caballo de copas y caballo de oros 5 de oros mira capricornio en busca del amor la fortuna está ahí no pero es que vosotros y vosotros tenéis que decidir ir a por ellas o por ellos aquí no solamente de una persona que dos personas que están esperando no están intentando llegar a ti no es que están como que que tú las tienes en a lo mejor esa es tu duda a lo mejor es esas dos personas que no sabes con por cuál decidirte y por eso no estás haciendo nada no pero nos están diciendo que al final es tú y tienes tú tu propio intuición no tú sabes tú sabes qué es lo que te conviene no pero sí que es verdad que esas dos personas que te están esperando no están esperando que tú escojas el camino y al final quizá no lo estás haciendo porque como no tienes claro cuál de ellas dos es la que más te conviene o cuál de las dos te va a hacer feliz o cuál de las dos te va a dar ese amor que tú quieres no escoges no y estás otra vez sumida en el pensamiento o sumido en el pensamiento de ti mismo no pero te están diciendo las cartas que es momento de vivir que si esas personas necesitas descubrir cuál de esas personas es la es para ti no que sólo una a lo mejor la tienes más cerca y la otra a lo mejor solamente es como más platónico pero tienes que empezar a vivirlo tienes que darle la oportunidad de experimentar en tu vida el amor no te estás cerrado y cerrado sin hacer nada comiéndote el coco a ver si cuál te conviene más pero luego no estás haciendo nada no cinco de horas nos habla con esta parte de de que te causa ansiedad no del hecho de volverte tener miedo no aquí nos habla de tener miedo de tener de sufrir no de sufrir ansiedad sufrir trastornos por otra vez volver a pasarlo mal no aquí nos habla de que al final es un sufrido ha sufrido no pero es un cambio y una transformación perdonad se me ha caído se ha caído la pongo bien se ha caído 5 de bastos no al final es una transformación que tienen que tenéis no vamos a mirar 5 de bastos y aquí os tenéis la templanza la templanza nos habla de esta parte donde lo femenino no de al final de de dejar no fluir al final de dejar del deseo no de disfrutar del deseo de disfrutar de la sexualidad no de esta parte de que es momento de salir no estéis o sentís como ya que necesitáis no mover o traspasar el lo que es aquí está como en el balcón no salir no salir al exterior y mostraros no estéis preparados y preparados para mostrar e incluso la parte sexual no esta belleza hermano me que tenéis aceptaros a vosotros que os aceptáis a vosotros mismos y saléis como veis no ella está como solamente como desnuda pues desnudarse ante el mundo se podría decir la luna seguimos con la luna mes de donde vais a tenéis que controlar no al final estáis preparadas y preparados pero estáis con estas situaciones de de altos y bajos no caballo de oros y el diablo a ver lo que nos está hablando es esto no al final estáis emocionalmente estáis inestables pero porque porque al final tenéis dudas no tenéis que tomar decisiones dudas y empezáis a eso aquí es una lucha en contra vosotros y vosotros mismos en caballo de los no es una es intentar estáis intentando pensar tanto en tanto 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 lo que es bueno lo que no no es bueno como lo podéis hacer que os lo están diciendo si estáis perdiendo perdiendo la experiencia tenéis que vivir la experiencia aquí nos habla de que una de las que si le dais una tenéis que darle una de una oportunidad a lo físico con una de esas personas no con las dos pero sí que necesitas saber cómo en la parte pues lo que te dicen aquí en la parte más sexual más íntima si también conecta es no y tienes miedos y no lo haces pero es que es el momento porque sexualmente activamente y todo se te va a dar y vamos acabando vamos a ver el último tramo que nos cuenta para capricornio en busca del amor aquí lo tenemos tenemos el 9 de cruces la rueda de la fortuna muy bien sota de flores caballo de flores bueno aquí hay alguien del pasado reina de cruces mirad si una de las dos personas que las que estáis pensando es una persona del pasado y estáis te están diciendo que no te aferres no esa esa relación al final además que es una persona que a lo mejor no lo hizo conscientemente pero te hizo daño no y al final tú creías que esa persona era para ti y no fue y es como que tienes una persona aquí que te está esperando ahora lo entiendo tienes una persona que te está esperando y luego tienes una persona que es la que entendía que yo que estaba lejos es esa persona del pasado que tú no acabas de despegarte de ella o de él no encima es una persona que te que te hizo daño tú le ofreciste el amor y te te hizo pero no es contiene algo no tiene algo que no te puedes despegar no hay aquí hay una conexión muy importante de seguramente será hilo de rojo de estas personas que llegan a tu vida por destino pero que hay que dejarlas pasar para poder avanzar no a través de la reina de cruces no al final es como intentar avanzar hacia hacia lo que es justo no hacia lo que es para ti no al final tú buscas eres una alma aquí nos está hablando de una alma que que interactúa con mucha gente no como quiero decir lo que está abierta no a la de las en este caso es la amistad no que es una persona que no juzgáis a los demás que cualquiera que se os acerque mientras os trate bien os caiga bien le dais vuestra amistad no entonces también eso hay que ponerlo en valor al final esa parte es una parte que tú tienes que ser consciente de que de ti de que a los demás gustan no de que al final de que seas una persona que no juzgues a los demás no lo mires con no los miras con esa parte de crítica o de de siempre de estar en chismo no al contrario tú le das el todo a la persona que se quiere acercar a ti tú le das la oportunidad no entonces bueno capricornio con sin sin pareja es el busca del amor un mes muy importante tú tomas las decisiones pero apegarse al pasado pues no te va a llevar a nada no al final hay nuevas personas nuevas experiencias y personas que te están esperando un beso muy grande hasta la próxima bienvenida bienvenido a la acción de capricornio con más de una relación bueno capricornio vamos a mirar a ver qué nos cuentan las cartas un beso muy grande allí vamos vamos a ver más nos habla de paje de copas el carro bueno nueve de bastos reina de pentáculos y diez de copas a ver capricornio aquí nos está hablando de que tú estás en la situación de que aquí estas relaciones que tienes es un mes donde tenías aquí nos explica que si tenías algún tipo de dudas de estas dos relaciones se acaban no al final con una de las relaciones apuestas por este mes tengo que decir que apuestas por alguien no alguien aquí dejas atrás a alguien y para empezar algo nuevo no algo que te renueva el corazón donde te hace sentirte bien veo un capricornio donde apuesta por el amor no al final estabas como dudoso y dudosa viendo a ver qué pasaba no tampoco no acababas de escoger porque no había una estabas como en pie de guerra no se puede decir que no no querías esos cambios no tú querías no pensabas no en esos cambios y ese mes llegan no llegan esos cambios pues para que al final apuestas por una de las relaciones que tienes no porque tú te ves no entiendes que esa persona es para ti y quieres no quieres avanzar con ella o con él y quieres formalizar la relación no desde un amor profundo hasta una familia no también es una te das cuenta de que esa persona te llena el alma no te da que te ofrece no te ofrece esa libertad no aquí nos habla de un capricornio que lo que quieres de escoge esa persona con la cual se siente libre caballo de oros caballo de espacas reina de espadas tenéis мир que te o los invertido coge rey de pentáculos que menos mal y siete de oro no se está hablando de esta parte es la que al final ha sido una leche una lucha intensa no ha sido de una llegar a esta conclusión donde tú decides dejar estas relaciones para apostar por una ha sido difícil nos está diciendo donde tú te ha costado una lucha interna bastante importante porque al final aquí hay una parte de miedos de decir bueno es que si formalizo esta relación o si apuesto por esta persona y luego me deja tirada me hace daño y también hay una parte donde hay una conexión importante de íntima con la otra relación, aquí nos está hablando que la persona que escoges, te tengo que decir que escoges ese amor sexualmente no, sí que hay pero no es como la otra la otra persona es como que sientes esa explosión de energía donde te hace sentir donde te hace sentir especial, pero tú te das cuenta de que el amor de lo que tú quieres en tu vida, el amor, la familia ese cambio, al final esa alegría del alma te la va a dar esa persona vamos a mirar a ver que nos cuentan y a seguir mes donde Capricornio tiene ganas de formalizar si en algún momento no habíais pensado tirar hacia adelante con esta relación este mes lo veis más claro porque al final veis las ganancias que tenéis la riqueza el aportar a la familia a lo mejor es vuestra mujer o vuestro marido y tenéis una familia en común y te paras y lo ves y ves que realmente pues que vale la pena vale la pena luchar por este amor 5 de máscaras máscaras el mago que bonita carta más bonita 1 de bastos madre mía el emperatriz super buena tirada y 6 de mariposas es lo que nos están diciendo al final la parte femenina esa parte de sensualidad de descubrir apartas un poco la parte de más de donde tú paras y te dejas apartas el ego y priorizas la parte más familiar la parte de la relación el hecho de que que al final la persona con la que te vas a quedar es una persona que te valora que te que quiere que estar a tu lado que siente que tiene que estar a tu lado donde quizá las experiencias que habéis tenido habéis tenido una etapa donde habéis tenido discusiones experiencias negativas por lo que pone aquí y donde tú te fuiste hacia otras relaciones pues por eso porque al final necesitabas esa paz mental esa situación donde tú estuvieses como que equilibrado y con ella o con él no podía solamente había discusiones o había habían situaciones mal entendidas donde es un amor donde no es un amor de ahora no es un amor que ya te hace ya os conocéis es un amor del alma donde claro también hay muchos procesos y costaba costaba al final porque tú estabas en otra etapa de la vida y esa persona parecía que no lo entendía y ahí es cuando te vas decides que una parte de tu alma decide pues abrirse a otras relaciones pero que bueno que al final tú entiendes este mes que esa persona es la persona correcta no la persona para ti vamos a seguir vale vamos a ver uy que se me ha caído el ermitaño exactamente aquí el juicio el sumo sacerdote dos de copas reina de copas es eso al final decides acortar con estas relaciones y quedarte con el amor de la amistad ¿no? al final decides olvidarte un poco de esta parte más sexualidad donde que quizás es lo que te digo te sentías como muy atraído por esa persona físicamente o sexualmente y que sabes que tenías ganas de estar íntimamente con ella y con él pero tú paras te das cuenta de que a lo mejor lo pierdes todo ¿no? y pierdes ese amor ¿no? tan bonito que tienes con esa otra persona y apuestas ¿no? al final aunque para ti sea como un poco pues algo ir en contra tuyo ¿no? porque al final a lo mejor esa persona no despierta esa sexualidad en ti pero luego paras y miras y dices jope si es que es que la amo ¿no? o lo amo y es que esa persona es alguien especial para mí ¿no? es alguien con la que yo quiero compartir el mundo o con el que yo quiero compartir el mundo donde yo me siento si no hubiesen habido estas discusiones estas malos entendidos esas situaciones seguramente hubiese sido una relación donde yo no me hubiese ido a conocer a otra persona o a tontear con otra persona o estar teniendo una relación con una persona que vaya que me despierta esta parte a lo mejor era alguien que tú te dejaste llevar ¿no? que simplemente pues te hacía sentir así y tú has dejado y has entrado en esa energía ¿no? pero hay un final ¿no? al final este mes tú decides apostar por el el hecho de que pues del mundo ¿no? del amor y la amistad y de de una renovación de dejar atrás darle una oportunidad a esta relación cortar con esta persona o distanciarte de esta persona que para empezar con mirándolo desde otros ojos ¿no? desde la perspectiva y desde otro punto de vista también el hecho de que lo hables con alguien ¿no? aquí te sale la amistad ¿no? pero si no se lo quieres contar a nadie lo entiendo ¿no? pero si hay alguien que lo sabe tú también ahí lo que es eso ¿no? al final el hecho de contarlo también te ayudará a verlo no de contarlo sino de de expresar cómo te sientes ¿no? a lo mejor tu pareja no sabe que tú te estás sintiendo ha habido un momento en un momento que a lo mejor estabas muy cansado muy cansado de discusiones ¿no? por este mes aparece el entendimiento la mirada ¿no? llega un punto donde hay un cambio ¿no? os miráis y hay un cambio y hay un entendimiento ¿no? de algo que parecía que era imposible que era una ruptura inminente de golpe este mes de abril cambia bueno ya me explicarás un beso muy grande hasta la próxima